Es una segunda oportunidad que nos da la vida, a todos los que nos grillaron, a todos los que nos lastimamos, pero que teníamos más para dar en el fútbol, la Liga del Balompié Mexicano llegó a salvarnos. Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Mis queridos aprendiendos, ya los extrañaba y el día de hoy vengo con nuevas lecciones para ustedes y para todos los que están dolidos de que el Ascenso MX ya desapareció, les tengo una nueva propuesta que ha estado rondando en las redes sociales y seguro ya vieron algo de esto. Y se preguntarán, ¿qué es una LVM? ¿Con qué se come? ¿Es acaso una nueva liga de baloncesto o de béisbol que se está incorporando en el territorio mexicano? No, mis amigos. La LVM o la Liga del Balompié Mexicano es la nueva alternativa de fútbol que tendremos en territorio tricolor. Y no, no es una competencia auspiciada o respaldada por la Federación ni por la Liga MX, o sí. No, no, no creo. No creo que esté detrás. ¿O sí? ¿Sí está? No. No, no. No, es algo completamente alternativo. ¿Si estará detrás en sus planes? No, no creo. ¿Coincide con la desaparición del Ascenso? No, no, pero no creo que la Federación esté metiendo mano en esto. No, la verdad no creo. ¿O sí? Bueno, aquí les explicaré detalladamente. Las raíces. Eran los primeros días del 2020 y en Guadalajara, Jalisco, surgía la Asociación Nacional del Balompié Mexicano, la ANBMP. Se trata del organismo que regirá la Liga del Balompié Mexicano y no está asociada a la Federación Mexicana de Fútbol. Tampoco es reconocida por la FIFA, pero sí es reconocida por algo que se llama CONIFA. O sea, es como una FIFA pirata. Y no, no es una FIFA pirata. Es la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol que se encarga de respaldar y cobijar a todas aquellas ligas que no son respaldadas por la FIFA. En este caso, la Liga del Balompié Mexicano. Regresando a la otra historia, la Asociación Nacional del Balompié Mexicano anunció que lanzaría su liga con 20 equipos y arrancaría en septiembre del 2020. Bueno, eso creíamos antes de que llegara el COVID-19. Todo esto con futbolistas, técnicos, árbitros, ahogadores que no estén registrados ante la Federación Mexicana de Fútbol o ante la Liga MX. Dando cabida a todos aquellos que nos ch*** la rodilla y no pudimos pasar las divisiones inferiores para llegar a primera división. O sea, en realidad no buscan ser la competencia de la Liga MX, ¿o sí? No, no, no van a ser la competencia directa, sino como una liga de desarrollo, pero con más sueldo y sin límite de edad y sin estar reconocido por la FIFA. Algo así. Los equipos. Aún no están definidos en su totalidad, pero se pretende llegar al número de 20 equipos registrados. Los cuales se van a componer de equipos que hayan estado registrados alguna vez en la Liga MX, que estén registrados actualmente, o que nunca en su vida han estado registrados en nada más que en la Liga del Barrio. O sea, todo México puede formar parte de esta fiesta del fútbol. Entre los equipos confirmados, y aunque suene a nombres de bandas de regional mexicano, están... El Atlético Ensenada, los industriales de Naucalpan, los cabalos de Jalisco, los chapulianos de Oaxaca. Y los no confirmados, pero que están en proceso, son... El Nesa FC, Acapulco FC, Saltillo, Zaragoza FC, Tabasco... Tabasco FC, Atlético Veracruz, Durango. Gran nombre. Los paisanes de Yucatán. Real San José. Y no, no es el de Matías Almeida. Irapuato, Chapala, Ciudad Obregón y Córdoba FC. Sí, ya me estoy saboreando el clásico del estado entre mis industriales de Naucalpan y el Nesa FC. Las reglas. Si bien se trata de fútbol, y todos lo conocemos, es el de toda la vida, hay unas reglas sustanciales que hacen que la Liga del Balompié Mexicano tenga unas variacioncillas. Algo pilluelo por ahí. Entre las reglas extrañas está el poder hacer seis cambios por partido. Tres en el primer tiempo y tres en el segundo. Los equipos estarán separados en tres divisiones, muy al estilo de ligas de Estados Unidos como la USL. Se podrán contratar hasta cinco extranjeros por club. Sin embargo, nada más podrán alinear tres al mismo tiempo en cada partido. La Liga tendrá su propia comisión de arbitraje, y cuando los árbitros se retiren, podrán dedicarse a criticar a sus colegas en televisión. Ah, eso ya pasa. Ah, no, eso no, eso no es novedad. ¿Verdad, birricio? También será una liga con salary cap o tope salarial, el cual consistirá en que un jugador no puede ganar más de 150 mil pesos mensuales y tendrá que ganar un mínimo de 20 mil. ¡Ah, chale! Pues yo no voy a poder participar en su mugrero ese. Sí, así es el acento de Cristiano Ronaldo, es que es de Naucalpan. Los ingresos de la liga vendrán, además de los esquemas de publicidad y patrocinios que ya conocemos con la Liga MX, de los derechos de televisión y los patrocinadores de los uniformes, que serán el mismo para todos los equipos de la liga. Es decir, a la usanza de varias ligas de Estados Unidos, todas las ganancias caerán en la misma canastita y al final de cada temporada será repartida en partes iguales a todos los equipos. Aquí las preguntas son, ¿verdaderamente va a caer dinero en esa canastita? ¿Quién se va a poner guapo para apostar su dinero a esta nueva iniciativa? ¿Será la Liga del Balompié Mexicano verdaderamente una alternativa para jugadores sin equipo? ¿Es en serio que la Liga MX no está metida en esto? ¿Es esto una cortina de humo para que no nos demos cuenta de que los aliens y los ovnis son los verdaderos portadores del COVID-19? No lo sabemos a ciencia cierta, pero sin duda, ante la desaparición del ascenso MX, estos espacios se vuelven vitales para jugadores, técnicos, árbitros y familias enteras que dependen del fútbol y se quedaron sin un lugar. Ahora, mis queridos aprendiendo, ya sabemos algo más acerca de la Liga que va a revolucionar el fútbol mexicano. O al menos, el fútbol de Naucalpan. Nosotros seguiremos de cerca el desarrollo de la Liga del Balompié Mexicano. Déjenos en los comentarios qué opinan acerca de esta nueva iniciativa. ¿Será realmente una buena alternativa para los jugadores que se quedaron sin equipo? Denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós.